Música Nunca tuve sentimientos, me arragué el corazón Quiero verte a ti sufrir, yo seré tu perdición Con mi canto yo te hechizaré, te haré promesas que no cumpliré Te desgraciaré la vida, con engaños y mentiras Maldita sirena, así soy yo, es un puro veneno, no tengo corazón Maldita sirena, así soy yo, mi canto será tu tentación Maldita sirena, así soy yo, es un puro veneno, no tengo corazón Maldita sirena, así soy yo, maldita, maldita sirena Música Nunca tuve sentimientos, me arragué el corazón Quiero verte a ti sufrir, yo seré tu perdición Con mi canto yo te hechizaré, te haré promesas que no cumpliré Te desgraciaré la vida, con engaños y mentiras Maldita sirena, así soy yo, es un puro veneno, no tengo corazón Maldita sirena, así soy yo, mi canto será tu tentación Maldita sirena, así soy yo, es un puro veneno, no tengo corazón Maldita sirena, así soy yo, maldita, maldita sirena Música